Nos visita en esta jornada el presidente de la Sociedad de Fomento Rural de Rivera, nuestro buen amigo Marcidio Núñez, a quien en primer lugar le damos la bienvenida a nuestro canal y ya le pedimos que nos cuente sobre esta jornada tan interesante del 1 de septiembre en Copa y No. Bueno, mis saludos a los televidentes. Como tranquerenses quiero agradecer la oportunidad que ustedes me dan y venimos a charlar e invitar a los productores de Tranqueras y de todas las zonas para una importante reunión que se llevará a cabo el próximo 1, viernes 1 de septiembre, a la hora 14, allí en los salones de Copa y No. Este es un esfuerzo conjunto Sociedad de Fomento Rural de Rivera, Copa y No. y la Codesa Rivera. Estarán presentes autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tendremos la presencia del doctor Adolfo Bortagaray, que es el delegado de la Federación Rural Anteconasa. Tenemos invitado a un representante del DILAVE, tenemos invitado también a un representante del Instituto Rubino, que es el que hace los análisis de los baños, el que tiene la parte, digamos, medular de la parte de análisis. Esto es muy importante que esté un representante del Rubino. Y después el presidente de la Federación Rural y delegaciones de Artigas, que nos prometieron venir de Tacuarembó. Hay mucho interés en venir porque es un tema que está acaparando la atención pública, el tema Garrapata, en todo el país. Nosotros tuvimos en esta semana una reunión de presidentes federadas en Florida, y prácticamente en todo el país el tema Garrapata es preocupante. Así que hemos elegido Tranqueras por ser un lugar estratégico, un lugar que creemos que es importante que los productores estén al tanto de lo que va a ser la nueva lucha contra Garrapata. Bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos difundido ya en nuestros espacios informativos, más que interesante está esta jornada en Copa y Nor para los productores de nuestra zona. El señor Marcirio ya ha enfatizado en eso, y nosotros vamos a volver a reiterar en los próximos días este anuncio tan importante que el amigo Marcirio nos trae a Tranquera. Pero Marcirio también tuvo protagonismo en una actividad referente al almacenamiento de lanas algunos días en Rivera. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Este, te voy a, perdón, es acondicionamiento, acondicionamiento. Sí, nosotros trajimos a Rivera las nueve principales firmas de representantes y textiles industriales de lana a Rivera. Fue un esfuerzo de la Sociedad Fomento Rural de Rivera, de Sur, para que los productores de la zona norte sepan cómo cosechar mejor la lana porque los valores hoy en el exterior no se conocen. También tenemos que presentar un buen producto, es fundamental que los productores tengan en cuenta, presentar un buen producto bien cosechado para que tengamos fuerza en el exterior para poder valorar mejor nuestro producto. Las nueve firmas que vinieron hicieron saber a los productores de un sobreprecio que hay, existe un sobreprecio para todo aquel que se inscriba en el sur y que haga el acondicionamiento, que lleve grifa azul o naranja. Eso es muy importante que los productores acá en Tranqueras, en Copainor, en Rivera, en la Sociedad Fomento Rural, se puedan informar e inscribir para hacer acondicionamiento. El acondicionamiento es algo sencillo, que es la limpieza, es la limpieza del vellón, tiene que ir el vellón únicamente, solo vellón limpio, no puede ir partes manchadas porque a la industria, al teñido, los colorantes no sacan lugares que va manchada la lana. Eso es muy importante que los productores tengan en cuenta, la cosecha de lana. Y esa fue la reunión que tuvimos en Rivera sobre acondicionamiento de lana. Hubo preguntas muy importantes de los productores sobre esos temas, sobre otros temas. Sobre el tema lana se trató a fondo prácticamente. Y los industriales estuvieron muy conformes después de finalizar la reunión porque entendieron que fue una de las reuniones con mucho público y con preguntas concretas. Además, hay un tema que es muy interesante, que ellos vinieron al norte porque se sabe que prácticamente Rivera está siendo una zona muy forestada. La cantidad de ovinos ha mermado en Rivera. Y ellos tienen necesidad de tener materia prima porque han evolucionado, han mejorado su industria, han invertido millones de dólares para mejorar y quieren saber si hay materia prima para elaborar. Si no, van a tener que traer de afuera, como han traído. Ya hay más de 10 millones de kilos este año que se trajo de Argentina para elaborar en Uruguay. La lana en Uruguay sale, el 90% de la lana que se produce en Uruguay en forma tops. Ya no se exporta más lana sucia. Es muy poquito lo de lana sucia que sale afuera. Bien, Marcirio, tú en tu carácter de presidente de la Sociedad de Fomento Rural, participaste hace algunas jornadas en Florida de un evento a nivel nacional muy importante. Nos gustaría que nos contaras eso, pero también quisieras consideraciones sobre esto de Uruguay, país libre de Aftosa, que es un tema tan interesante que a todos nos atañen los uruguayos, además de otras novedades que tengas a nivel de tus actividades. Bueno, en esta semana concurrimos todos los presidentes de la Sociedad de Fomento Rural a Florida, convocados por la Federación Rural, una importante reunión donde durante todo el día se debatió importantes temas. Quiero destacar que por oficios de la Federación Rural se consiguió prórroga de los aportes a DICE, los productores rurales. Esto es muy importante que tengan en cuenta los productores, que no se va a aportar a DICE en este cuatrimestre. Se está estudiando una ley por parte del gobierno y Federación Rural para derrogar ese impuesto que se cobraba a los productores. Otra cosa importante es que antes del 15 de septiembre los productores tienen que ir al Banco de Previsión Social, levantar un formulario y hacer llenar ese formulario y devolverlo. Porque en marzo del año que viene todas las empresas tienen que votar, porque hay que votar a un delegado para integrar el Consejo del Banco de Previsión Social. Esto es muy importante que sepan que para el año tenemos elecciones para elegir autoridades en el Banco de Previsión Social. Y va a ser por votación de todas las empresas. Es un padrón electoral que el Banco de Previsión Social quiere armar con todos, que va a llevar número de cédula, número de credencial, y ahí pasa a la Corte Electoral. Ese formulario pasa a la Corte Electoral para que armen el padrón electoral para el año. Así que hay tiempo hasta el 15 de septiembre en las oficinas del Banco de Previsión Social a retirar. También se trató muchos temas, el tema tosa que tú me preguntabas, es muy importante. Uruguay ya está habilitado a ingresar al mercado norteamericano con 20.000 toneladas. No es mucha la cantidad de 20.000 toneladas, pero es un principio, por algo se empieza. Las colonias argentinas y la colonia uruguaya son las que requieren las carnes buenas. La otra parte de carnes es carnes para hamburguesas. Lo que Estados Unidos quiere es carne de segunda para hacer hamburguesas. También hay otro tema importante, que al Uruguay ser puerto libre de Astosa, vienen los barcos a cargar carne para su tripulación y para vender en otros puertos que están libre de Astosa. Es muy importante que antes no llegaban barcos a Uruguay, al puerto de Uruguay, de países libre de Astosa. Hoy pueden llegar barcos de países libre de Astosa y encallar en puertos libre de Astosa. Además, los productos lácteos pueden salir libremente también por ser un país libre de Astosa. Eso es muy importante, muy interesante. Hubo otros temas que se charlaron, como ser el plan agropecuario, reestructura el plan agropecuario, que es este estudio. Hay un estudio muy profundo de Federación Rural, Asociación Rural con el Ministro de Economía, sobre la parte impositiva. Hace mucho tiempo que los productores rurales quieren cambiar. El tema impositivo es muy gravoso para los productores rurales. En este momento se graba la tierra y se graba una cantidad de mano de obra que quiere la Federación Rural que sea un impuesto único y finalista a lo que producís. Producís y pagás sobre ese impuesto. Ahí, si saliera ese impuesto finalista, se le derogaría magro e ira. Y el ajuste fiscal, que es una cosa que está preocupando mucho los productores hoy, porque hay que pagar 416 pesos por mes, en este cuatrimestre se empieza a pagar. Pero, según las negociaciones que se tiene con el Ministro de Economía, eso se derogaría. Ahora, ya a última hora, en estos días, después de la reunión, estamos sabiendo que hay una nueva propuesta del Ministro de Economía de rebajar los impuestos un 50% pero mantenerlos. Así que lo que se charló en el Congreso, ahí en la Federación Rural, parece que ya está en un impase. Según nos llamaron ayer, nos dijeron que la Federación Rural va a tomar riendas en el asunto porque se había charlado una cosa y ya se está en otra cosa. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, hay permanente diálogo con las autoridades nacionales. Sí, sí, permanente diálogo, tanto con el Ministro de Economía como con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es un productor, además un gremialista, fue presidente de la Asociación Rural del Uruguay, y él es de los que impulsan estas nuevas transformaciones, porque de la forma como está tributando el agro, no puede subsistir. Vienen años difíciles y si seguimos tributando sobre la tierra, ningún productor, ni mediano o chico, puede subsistir. Bien, no sé si quieres repasar algún evento de los tan importantes que tenemos a nivel nacional que quieras recordarnos, como la exposición del Prado y algunos otros. Bueno, queremos, ya dejamos la invitación a los productores de Tranqueras y de todo Rivera para la exposición del Prado del 2 al 17 de septiembre. La parte que nos interesa mayormente a todos los productores sería del 10 al 17, que son los jurados de calificación, las ventas que empiezan en el 15, y en los primeros días hay muchas demostraciones de caballos cuarto de milla, manga larga, están los trabajos de lechería, los trabajos de sul, del 2 al 10. Una lástima que no tengo acá el programa íntegro, pero es muy importante que los productores tengan en cuenta que del 2 al 17 será la exposición del Prado. Nosotros, en la Sociedad Fomento Rural de Rivera, ya estamos trabajando para la exposición de Cortiseiras, que será la última semana de octubre. Ya tenemos muchas cabañas inscritas, estamos trabajando para hacer otro evento nocturno, como se hizo el año pasado, en lo posible, porque consistió la atención de los productores y de todos los que quisieron estar presentes en un remate nocturno. Bien, Marcidio, en el tramo final, agradeciendo tu presencia tan gentil en esta jornada, te dejamos la cámara para que invites nuevamente a los productores para esta jornada en Copa y Nor del 1 de septiembre. Bueno, nosotros nuevamente invitamos a todos los productores, no solo productores, a los interesados en el tema, porque sabemos que hay mucha gente que tiene interés en el tema garrapata, saber lo que se va a hacer la nueva campaña, que allí, en los salones de Copa y Nor, el próximo viernes primero a la hora 14, tendrán la oportunidad de escuchar a los técnicos y de participar también, porque todo el futuro que tenga alguna pregunta para hacer o alguna inquietud, la vamos a escuchar y la vamos a contestar. Muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima.